¡Cierra esto! ¡Aquí se quiso que pensaba! ¡Qué tal este! ¡Muy buenos días, abranillas! ¿Qué tal estáis? ¡Feliz miércoles para todos los días! Bueno, mira, hemos llegado ahora mismo de casa, ¿vale? Que hemos ido, hoy no hemos hecho absolutamente nada en la calle, nada más. Hemos ido a llevar a los niños al cole, hemos pasado por Lidl, a comprar el pan, queso rallado que nos hacía falta para la comida de hoy y poco más. Nada, niña, no nos hemos gastado ni 15 euros, me parece que ha sido. Cuatro cosas. A leche condensada y poco más. Y yo estoy por aquí. Mi torro. ¿Eres muy gracioso? ¿Por qué? Y ahora yo, como me veis, me estoy poniendo el de delante para no mancharme, me voy a poner a recoger y a organizar un poquito la casa, porque aunque ya haya terminado, a falta del pasillo nada más, ¿vale? Pero voy a hacer cien de semana, aunque ya haya terminado la pintura, pero la casa hay que seguir manteniendo la limpia, niña, hay que recoger, hacer las camas, tú sabes, lo diario pone la lavadora. T, 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 t. Y las cosillas, ¿vale? O sea, que hoy teníamos cosas casi en casa. Tenemos cositas que hacen en casa. Ahí está el farranchito de combate, pero tranquilito. A nuestra bolita. Y cuando haga lo de la pecera, vas a hacerlo de la ducha, ¿no? Ah, mantenimiento del esconchón de ducha. Ahí está, que todo, cada... Uy, lo flato. Vale, es que... No, no, es que de vez en cuando me reinicio, por el toro. A ver, cuando no se reinicia, yo me reinicio, ¿ven cuando? Hago así y actualizo. Uy, se me viene encima. Bueno, a lo que íbamos. Cada seis meses, seis, siete meses, por ahí, el esconchoncito... Dos meses al año. Eso es. Seis meses tiene el año, ¿cuántos meses tiene? Doce. No. ¿El año no tiene doce meses? Trece meses. ¿Cómo va a tener el año trece meses? Conta, conta. Sí. ¿Y los años disiestos? Eso se divide. ¿El año tiene doce meses? Trece. Se aquí cuentan por los de enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Docen? Trece. ¿Desde cuándo ha tenido el año doce meses? ¿Torro? De toda la vida. Venga, ya. La mujer me quiere a mí hacer lo blanco. Nos quiere meter un mes más todos los años. Que se hizo un esconchón en la ducha hace ya por lo menos dos años, por lo menos. Y que lo que pasa, cada seis, siete meses... Que eso fue que a nuestros hijos se les cayó la... Antes teníamos una alcachofa, un telefonillo de ducha. Como un plato. Muy grande, ¿vale? Como un plato. Entonces, ¿qué pasa? Que a mi hijo se le cayó. Y se hizo un esconchoncito. Y nosotros ese esconchoncito pues lo vamos manteniendo para que no vaya mal. ¿Pensais ahí lo de la cerámica? Sí. Ah, vale. Pues con eso lo mantengo cada seis, siete meses. Para que no se venga nunca. Y eso evita, evita óxido, evita muchas cosas. Y es con un producto especial para esconchones en cerámica y en plato de ducha, lavabo, lanzallamas y lavafrutas. Ese producto lo compramos hace bastante tiempo en Leroy Merlin. En Leroy Merlin, buenísimo. Que está en uno de nuestros vídeos de hace ya. Bueno. Que de todas maneras ahora os vamos a mostrar el producto que es. De verdad. ¿Vale? Para que sepáis que lo encontráis en Leroy Merlin por cualquier esconchoncillo que tengas en el lavabo. Ahora hay muchísimos productos de eso. En el VCA, donde sea. En el Lanzallamas, VCA. Hay gente que no lo entiende en Torro. Tú dices, Lanzallamas, lo entiende todo el mundo. Que un Lanzallamas, Torri, lo desecha la llama. Ahí muchas veces no vi despegadito. Yo sí, yo muchas veces despegado. Y me he levantado un palmito. Bueno, vamos a continuar. Venga, va. Pues, Sergio, a su trabajo. Y yo al mío. Pues mira, Sequi, espérate. Muestra primero el producto y demás, ¿no? A ver, un momentito. A ver. Cerámico. Sí. Este. Es de la marca ZEIS. En Marte, restaurador, color blanco. Vale. A ver, estate quieto. Estate quieto. Es, a ver si lo cojo ahí. Es este el producto. Lo encontráis en Leroy Merlin. Y supongo que también en alguna que otra ferretería. Ya ves, brillante. Que se queda de la misma cerámica. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer, esto, con una lijita fina. ¿Veis? Vale. Lo vamos a lijar un poquito. A una mijita. Para no arañarla. Mucho, ¿eh? Un poquito. La postura que tienes aquí ahí metido, ¿eh? Mucho, no, sequí. Y ahora dame una servilleta de esta que absorbe hasta el agua. Venga, va. Voy a por una servilleta. Vale. Ay, el pincelito, Torro. Dame el pincelito de la pintura. El que está en el cubito. El que yo cogí para recortar los piquitos. Toma. Ahí. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Esto viene con su pincelito. Lo que pasa... ¿Qué es lo que pasa? Se perdió. A ver, espérate la cortina. Se perdió. Se perdió exactamente. Lo usamos una vez y se perdió. Así que, bueno, vamos a proceder a la pintura. Esto se le ha hecho una gotita. Una gotita. Se acabó. Y ahora con el pincelito se expande por el sitio que esté aceptado. Ahí. Se da. Se expande siempre un pelín más. Ahí. Y se deja prácticamente casi todo el día secado. Todo el día que se seque. O sea, nosotros lo estamos haciendo. Ahora por la mañana y hasta esta noche no abriremos el grifo, ¿vale? De la ducha. Sí. Sí. Y ahora se deja que se seque eso. Vale. ¿Listo? Este pincel del maquillaje que la Judici quiere lo puede decir que está bien. Sí, claro, claro. No lo puedo coger ahora mismo, Sekin. Pues ya está. Ya está. Ya lo que hay que dejar es que se seque. Esto tiene unos componentes que esto se pone duro como una pierna. Vale. Ahora cuando se aquí se levante de ahí os voy a mostrar lo que se aquí ha hecho, ¿vale? Venga. Venga. Ya me ha manchado toda la ducha, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? La ha manchado con los zapatos. Venga, hijo. A ver, que le voy a enseñar la gravilla. A ver. A ver. Ahí está, ¿vale? Eso. Para que lo veáis. Sería esto que está aquí, que cuando seque, pues bueno, se apreciará muchísimo menos todavía. Una cosa importante, Torro. Ese producto es para pequeñas, pequeñas cositas, pequeños esconchones y demás. Y también hay muchas personas que tienen esconchoncito alrededor del desagüe, del lavabo, de un chale, donde sea, del lavafruta, donde sea. O eso vale. Además se endurece, eso se pone en una piedra. Y ahora el colopo viene, se viene un poquito. Verdad, no se nota tanto. Un esconchón, un esconchón. Va a ser, por mucho que lo repare, va a ser un esconchón toda la vida. Pero te disimula y evita que se te oxide. ¿Sabes? Puede llegar el momento hasta que se te cree un agujero. Vamos. Pero bueno, manteniéndolo no pasa nada. Vea. Ah, mira, en el líder nos han dado un paquete tan pita de tal, que esto se lo doy yo a los niños. Cada vez que veo un niño por ahí, un chiquitillo, algo se lo doy, porque mis hijos no le echan cuenta esto. ¿Recuerda que tuve una pequeña compra? Hemos tenido compra en el canal de compra con Judith X. No se la perdáis, Torro. Si os dejo enlace... Aquí en comentarios va a ponerle a Torro un enlace para que pinchéis y vais directamente al vídeo. Eso es. Venga, pues termino de darle un frugonazo al piso y nos ponemos con la comida. Vamos, vámonos que nos vamos. Vamos a ponernos con la pasta, como ya he dicho. Esperad, se la voy a coger. Ay, a ver si puedo. Ahora, como ya he dicho, vamos a hacer pasta. Vamos a preparar tortellini relleno de tres quesos. ¿Vale? Que si nos ha apetecido hoy, eso es lo que vamos a preparar. Con un huevo frito y arreando, que es el hundio. Bueno, va. Sequi está recogiendo la mamá vajilla. Sequi, Sequi y Juan y de Médicos Familios, estamos los dos pataitos. Vamos, los pataitos, los pataitos. Los pataitos se le hace vergüenza, ¿no? Las cosas que dice. Están mal. El hundio es vergüenza, ¿eh? Las cosas que dice, ¿eh? Vamos, que anda que es quien... Menos mal que no te está escuchando nadie. Porque si te escuches, estarán diciendo... Vaya, tía, más mala. Las Juan y de Médicos Familios y yo somos íntimos. Ay, que no está muy bien flotadito. Abre esto, anda. Porque así se atira. No te entra mucho músculo, pero este te gato por el maletero. Venga, tira. ¿Has visto? ¿Qué? Cuidado con los escapitos. No, en serio. Vamos, ya está el agua calientita, así que vamos a echarlo. Es ahí que hay el hundimiento. Por lo menos para todos los días. Toma. Y ahora yo voy a sacar ropa de la lavadora, que ya está lavada. ¿Ya has recogido todas las mejillas? Pues cierra. Ahí. Y yo voy a sacar la ropa de la lavadora, voy a tenderla y ya con eso termino por hoy. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, ya le he echado la sal también a eso. ¿Va a recoger la ropa? Sí, ya la ropa. Sé que es lo único que me queda. Dice que si la vida te da limones... Al limonada. No. ¿Cómo era? Sí. Come tú una leche, ¿no? ¿Cómo era? Si la vida te da limones... Al limonada. Al limonada, ¿no? No sé por qué he dicho de 0,650. Usted 0,650, pero yo no ando muy bien último. Torro, me estoy aficionando a las cremitas ya, ¿eh? Ya sí. Ya sí. Me gusta, Torri. Me gusta. Estoy... Estoy no excepcionado tampoco. Sino que me gusta cuidarme porque estoy viendo que me está dando resultado, Torro. Me está dando resultado salme la cremita. Me he salantipar para costa mañana. No me lo veis otra vez. Ahí. Me pasó el otro día un caso, Torro, que me colé de crema más de la cuenta. ¿Y qué pasa? Me di por encima de los párpagos y en la calle, en la calle con el sudo y eso que lo pasa, me metería la crema entre párpago y ojo y empezó a picarme los ojos. Me puse la cara, Torro, todo colorado. Pero bueno. Hay que cuidarse, Torro. Los hombreos tenemos que cuidar también, ¿eh? ¿Ves? Y... ¿Ves mi cremita? Tiene la piel nutrita. Tiene bien. Como el huesito, un hiperotorro. Es brillantito, brillantito. ¿Ves? Y la verdad que sí, que... Yo lo digo mucho a mi padre, porque mi padre tiene la pie de la cara un poquillo. Yo digo, échate tus cremitas, tus cosas. Y ya, nada, ¿ves? Porque no has hecho cuenta. Pero... Si es bueno, mi madre me lo dice. Y yo, pues sí, cuídate esa pie, cuídate la pie, cuídate la cara. Que el día de mañana te alegra, hombre. Que tal, verás, hay que mantenerse también. Y eso es. Bueno. Mira. ¿Ves? ¿Ves? O sea, nada. Que jalguazo, el torro. Ya voy a poner Federico. Ya voy a estar poniendo Federico. Tengo hambre, ¿eh? Hoy soy capaz... Yo de tragatela, ¿eh? Como es un sillito, ¿eh? Sí, también no. ¿Estás pidiendo? ¿Qué es lo que haces en la habitación? Me he echado un poquito de cremita. Ah, de mantenimiento. De mantenimiento. De mantenimiento. Sí, crema de mantenimiento. Concierto, mira la camiseta nueva. ¿Se la mostrará el torro? Ya, sí. La habrán visto, mi torro. El torro lo han visto. A ver, va de mí a mí. A ver. A mí me gusta tener... ¿Te hace un camiseta esta de 3 euros? ¿De primar? ¿No es primar? Es primar. De esta de 3 pavitos. 3, 3,50 para mí que... ¿No te gustará un primar a ti? A mí me gusta porque yo me voy a las camisetitas y cada vez que voy, como siempre el primar pone muchas camisetas nuevas, cada vez que voy hay un modelo distinto, ¿sabes? Ya, pues esta vez la he cogido de esta. Otra vez que vaya son 3 pavitos. Y 3 pavitos lo gasta uno, lo que sea. Yo voy teniendo camisetitas diferentes. Torro. Me gusta ponerme cada día unas nuevecitas, ¿no? ¿Verdad? No estamos hablando de camisetas que valgan 15 o 20 euros. No creemos. Bueno, pues de vez en cuando, cada vez que vamos, a 15 días me compro una. Tampoco es una cosa al otro mismo. Tengo ganas... Uy, esa que mancha del techo, ¿eh? Mira, habéis visto la ceña, mira. Ah, que es la sombra de la... De la... De la ventana. Me cago en la leche. Digo, uy, un parche. Digo, como lo vea... Como lo vea la sola ya me va... Ya me va a dar rulo para que me regaláis. No, pero es la sombra. Que... A veces os hago un día, que se me ha antojado, tengo un antojo, de hacer suzo. Suzo o relleno de crema. Torro. De crema pastelera, esta como las cuñas. Así. Que eso es, con el pan de perrito. Es relleno. Y ahora por fuera no es... Sí, al día que veo un tutorial, yo me fío. Otro tutorial y lo hago yo. Pero sí, ya lo haré un día y tal. ¿Vale? Hay que coger también de que esté un poquito... A tiro la Judy también. Pues la Turi... La Turi... La Turi... La Turi, digo. La Judy... Hay que coger la tirito. Porque ella no es muy... Ella sí es pastelera, pero de... Ojalá. Pero para hacer pastel, tiene ella que tiene ganas. Nosotros hemos hecho esta tarta. Bueno, ya os lo he dicho en varios vídeos anteriores, hace mucho tiempo. Hicimos una vez un roscón de relleto. Y no se nos ocurre otra cosa, que recién hecho y terminado, lo metimos en la nevera. Eso estaba como una piedra. Cuando lo fuimos a cortar, dice, vamos a probarlo con el cafelito. Venga, mira, ni el cuchillo lo cortaba. Vaya, vaya marrana de roscón de relleto que hicimos nosotros. Vamos, ya lo tuvimos que tirar, entero. Y nosotros, duro como una piedra. Duro como una piedra. Pero yo lo entiendo, nada más por el hecho de meterlo mía en la nevera. O sea, estaba recién hecho, ¿no? Espera que se enfríase y demás, lo metimos en la nevera porque como nos cogió en una fecha que hacía muchísima calor. Digo, para que no se me estropee la nata, porque estaba relleno de nata. Lo metí en la nevera que ya se me piso más de orgullo, ni de esto que es. Se bebió toda la nata el bizcocho. El bizcocho duro. Que desastre. Pero duro, duro como un flotando de hielo. Niña, algunas gracias y hemos hecho cada cosa casi un desastre, ¿eh? Las cosas como son. Cosas de tema de dulce, de trastro. De trastro, de trastro, de trastro. Bueno, bueno, esos son de gourmet. Y de estrella Michelin. Sí, pero no, espérate que tengo aquí el Michelin. Pero no, sí, en serio, Torro. A mí me gusta, a mí me gusta. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que dedicarle tiempo. Tiene que comprar los ingredientes. Y de tiempo estamos siempre muy limitados también, ¿no? Y también ella tiene que estar a tiro para decir, venga, vamos a hacer, vamos a hacer. Como el día que hicimos las cuñas. Cuñas fueron, ¿no, Torro? Las cuñas fueron. Estaba muy buena, Torro. Estaba muy buena. Pero al final yo me comí un casito de cuñas. Al final. Es lo que pasa. Hacemos nosotros algunas veces que nos ha dado por hacer postres. Cállate que un día hicimos naranja. Helado de naranja. Ni ahí había helado. Eso era nieve pura. Otras, otras que hicimos también. Cállate. Es con la naranja, el helado este, que una vez que haces la crema del helado y demás, la metes en una naranja que ya está vacía. Que la naranja por dentro es lo que te sirve para ser mismo helado. Lo he echado. Ahí ni había helado ni había nada. Cuando nosotros sacamos eso era nieve, Torro. Vaya, era un desastre. Torro, un desastre. ¡Eh! ¡Ven para acá! ¡Al favor! ¿Qué le pasa, Nochuga? ¡Ven para acá que te voy a hacer un tutorial! Venga, ¿qué? ¿Ves la sillita? Sí. ¿Ves la sillita, no? Sí. Coge la sillita y se mete la sillita. Ah. Espérate, espérate. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. ¿Tú ves la luz? Encendía, ¿no? Te asumo lo que lo que yo. ¿Ves la luz encendía, no? Sí. Coge la llavecita de la luz. ¡Uh! Ya no hay luz. Ah. ¿Tan difícil o es? Tienes más mala. Tienes más mala. Mira. Es que eres una víbora. Me ha metido saquita, me ha metido saquita, Torro. Hombre, a ver, es que yo no puedo estar. Todo el día detrás tuya, haciendo todo lo que tú deshaces. Bueno, pero... Vamos a ver, Seki, que me acabo de limpiar, de recoger, de ordenar y de todo el piso que tengo el piso de luces ahora mismo, para que tú vayas entrando por habitaciones. Mira, la puerta. ¿Has visto la puerta? Mira, la puerta acá. Se cierra, ¿no? La puerta ahora se cierra. Se coge el pomo de la puerta y se cierra la puerta. Ah. No es tan complicado. Se coge el pomo de la puerta y se cierra la puerta. Va a cerrarlo todavía. No va de aquí. Porque... Podría poner Federico, está la ventana cerrada. No, no, la ventana la abre hasta arriba. Mira, la cocina está hasta arriba del tú. Vale. Y, ah, algo importante. Hay alguna bravilla que en alguna ocasión nos ha preguntado que por qué tenemos siempre estas persianas tan cerradas. Lo voy a explicar. Y es muy sencillo. Estoy segurísima que lo vais a entender a la perfección. Es que resulta que si nosotros dejamos las persianas aquellas abiertas, como normalmente nos gusta tener, hasta media altura... Viver vecino en su casa y así. Independientemente de eso. Si nosotros lo ponemos hasta media altura, que es normalmente hasta donde yo siempre lo tengo por la tarde y por la noche, menos por la mañana, la cámara hace un reflejo impresionante y vosotras no veis nada. Entonces tenemos que bajar la persiana un poquito y encender luces para poder grabar. Porque el tema luces para las grabaciones es algo muy complicado. Es muy complicado, aunque vosotros creáis que no, ¿eh? O sea, vais a tener que poner gafas 3D para ver los vídeos. Si yo abro estas ventanas ahora mismo, en esta posición, no podría estar grabando porque vosotros no veis nada. Y si ella se pone así de lado y da reflejo de la ventana, parece como si estuviera aquí el peñón de Gibraltar. Y dándole el sol al peñón de Gibraltar, toro. Uy, se está sorteando una leche, Sequi. Si fue la fregona, que te asomó, chofería. Leche. ¿Qué me voy a colitar, Torrid? Sí, me voy a tomar una de la Coca-Cola porque yo ya, mira, me he pegado todo el invierno que casi, casi ya no bebía Coca-Cola, pero ahora ya con la calor yo necesito mi latita de Coca-Cola a media mañana. Oye, corneta, ¿dónde está corneta? ¿Qué corneta? ¿Qué corneta está en la nevera? Ah, corneta. Mira. Mira, es que ella tiene una corneta para beber agua. Sí, mira, que ahora me la pongo fresquita en la nevera. Sí, mira, mira cómo se regala. Mira, a ver. Ahora me la bebo fresquita, que hace un sacaló, para beberte el agua que parecerme una burra. Pues, no, agua fresquita. Yo el bucarito, toro. Yo tengo mi bucarito ahí atrás, que yo me regalo con el bucarito. Pero ahora me voy a tomar un refresquito. Estoy a Búcaro, a Búcaro diario. Ahora, para el mes de julio estoy en Búcaro y me... Mira, os voy a contar, mira. Es una pesa agua, toro, una pesa agua. Mira, os voy a contar, esperad. Está grabando y dice, hola, chica, yo me bebo mi cola. Y se la tira encima. Es que eres la leche. Yo a media mañana. Estamos hablando en un vídeo serio. Nosotros somos muy serios para todos. Sí, hombre. No, pero vamos a ver, estás bebiendo tú un Coca-Cola. Tú cómo has pasado una marca, una colaboración con la cola. Hola, chica, mira el Coca-Cola. Y te da toda la polva en la boca. Venga, dale un buchillo ya. ¿Me dejas terminar de estar hablando? ¡Vete a hacer un salón ya! ¡Vete, chica! ¡Vete, chica! ¿Qué es eso? Que a mí se me baja el azúcar y ahora con las calores muchísimo más, ¿vale? Entonces, yo me tomo una latita de cola de esta media mañana antes de irme. Recoge a mi hija al cole. Y yo cuando me voy a 41 grados que hace a las 2 de la tarde, que es la hora que sale mi hija del colegio, pues yo por lo menos llevo esa Coca-Cola adentro, niña, para que no se me baje el azúcar. ¿Me habéis entendido, no? Pues ya está, aunque no sé si me habéis entendido, pero bueno.